¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Cerramos el año con este Nissan Sentra Advance modelo 2020 Que es de Alan, un suscriptor del canal Esto es Motoren, acompáñanos Gracias por ver el video El día de hoy, 30 de diciembre del año 2020 Cerramos nuestras pruebas de manejo con un auto emblemático para el mercado mexicano El Nissan Sentra modelo 2020, gracias a Alan que nos prestó su vehículo Este auto tuvo una actualización muy interesante para esta nueva generación Pero será suficiente para que le haga frente también al nuevo Volkswagen Jetta A un Honda Civic, a un Mazda 3, entre otros Todo esto te lo vamos a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos Las que podrían ser sus áreas de mejora Muy importantes los consumos reales de combustible Y por qué es que este nuevo Nissan Sentra podría ser tu próxima decisión a compra Vamos a verlo La nueva generación del Nissan Sentra se vende en México solamente en una configuración motriz Es un motor de 4 cilindros de 2 litros Que genera 145 caballos de potencia Y también 145 libras-pie de torque Se acopla a dos transmisiones Una manual de 6 velocidades o automática CVT Y la tracción es delantera El tanque de combustible es de 45 litros Y la gasolina recomendada es la de 87 octanos Aki o 91 Ron Que aquí en México es la Magna En el apartado de la seguridad de serie cuenta con 6 bolsas de aire Y los asistentes electrónicos mínimos Como frenos ABS y control electrónico de estabilidad Pero hasta la versión más equipada agrega tecnología preventiva de accidentes Como mantenimiento de carril, alerta de colisión con freno autónomo de emergencia Sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado Además de control crucero adaptativo Es indiscutible mencionar que el diseño de esta nueva generación del Nissan Sentra Es muy bonito y muy llamativo Vemos una parrilla muy grande tipo panel de abeja en plástico negro brillante Junto con elementos cromados y una fascia muy afilada Que le da también un toque agresivo La tecnología de iluminación es mejorable en las primeras dos versiones de equipamiento Ya que hace uso de reflexión con focos halógenos en luces altas y luces bajas Lo mismo en las luces ropa y niebla en la parte baja de la fascia Y las direccionales con focos convencionales Lo mismo en la luz diurna Que ocupa el mismo espacio de las luces altas Pero con una intensidad un poquito más baja No encontramos asistentes de estacionamiento delanteros en ninguna versión de equipamiento Y solamente las luces son automáticas Pasando al lateral Podemos ver lo largo que es este vehículo Lo que favorece el espacio en la segunda fila de asientos Y sobre todo en la cajuela como lo veremos más adelante Hablando un poco del diseño Vemos diferentes líneas muy marcadas en la carrocería Lo que le dan un toque más dinámico Y un techo flotante Aunque los materiales en color negro brillante que están al exterior Como en el frente, la carcasa de los faros y en el techo flotante Se dañan con mucha facilidad Las dos manejas delanteras tienen apertura por presencia Apretando el botón para abrir E igual para cerrar Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente Aunque si tienen luz direccional Y para esta versión los rines son de 16 pulgadas en aluminio bitorno Por la parte trasera de esta nueva generación del Nissan Sentra A pesar de que no tenemos líneas de diseño que no sean muy llamativas Este diseño es muy agradable En la parte de abajo encontramos plástico negro Con forma tipo panal de abeja Y la forma de un difusor al calor de la carrocería Las calaveras ahora son más delgadas Y tienen una terminación un poco afilada Y en esta versión de equipamiento que es la Advance Todavía encontramos puros focos convencionales En luz de noche, stops, reversas y direccionales En ayudas de estacionamiento Tiene tantos sensores auditivos traseros Como una cámara de visión trasera con guías dinámicas La apertura de la cajuela está debajo del logo de Nissan Y este espacio de almacenamiento es uno de los más grandes Que vamos a encontrar en este segmento de los grandes compactos Esta cajuela tiene una red que en esta ocasión No la tenemos aquí con nosotros Pero sí la ofrece la marca Y debajo del suelo semi rígido Tenemos la llanta de refacción de uso temporal Y la herramienta Y para complementar los asientos de enfrente de este Nissan Sentra Comenzando con la calidad general que ofrece el vehículo Dio un salto muy importante con respecto a la generación anterior Principalmente en la selección de los materiales Ya que en su mayor parte son de tacto blando Tanto en la parte superior de las puertas como en el tablero Y ahora encontramos costuras Tanto en las puertas como en el tablero Junto con un diseño que propone más Desde los vents hasta la pantalla central También encontramos buenos materiales Donde descansamos los brazos en las puertas Y en el descansar brazo central El volante está forrado en piel Tiene la parte de abajo achatada Y es multifunciones Enfrente encontramos un cuadro de instrumentos Que se mantiene tradicional Con tacómetro y velocímetro análogo Y en el centro una pantalla a color Que nos da algo de información del vehículo Del lado derecho tenemos la pantalla principal Que es de 8 pulgadas Que claro que tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay Las salidas de aero acondicionado Que son muy llamativas en forma circular Debajo en esta versión de equipamiento Aero acondicionado manual de una zona Abajo tenemos dos entradas USB Donde una es tipo C Algo que pocos vehículos están empezando a ofrecer Y que ya esperaríamos encontrar en más vehículos Modelo 2020 Toma de corriente de 12 volts Encendido por botón Dos portavasos de buen tamaño para el vehículo Junto con un plástico que simula hacer fibra de carbono Freno de estacionamiento mecánico En otros vehículos ya encontramos freno de estacionamiento electrónico Debajo del descansar brazo central Tenemos un buen espacio de almacenamiento Los asientos en esta versión Están forrados en piel Se sienten con buen confort Pero se sienten de una calidad intermedia La guantera es de un muy buen tamaño Y es algo característico de Nissan Tanto la habitabilidad como los espacios Los espacios de almacenamiento son muy abundantes El espejo central es día y noche Tenemos espacio para lentes La luz al interior es con focos convencionales Y ambas viseras tienen espejos Con focos convencionales Y pasando a la segunda fila de asientos La calidad de los materiales de las puertas Baja un poquito respecto a los delanteros Es algo que vemos en la mayoría de los vehículos Del segmento de los sedanes compactos El espacio es bueno Este asiento está en la posición de manejo de Alan Que mide un metro con 80 centímetros Y tengo como lo estás viendo Más de dos puños de distancia Entre mis rodillas y el respaldo Y puedo estirar mis pies debajo del asiento Aunque para la cabeza El espacio es algo más reducido Por la caída del medallón Ya que tengo un poquito menos De un puño de distancia En las amenidades encontramos Changueras Luces de lectura con focos convencionales Un descansar brazo central Que tiene espacio para dos vasos Un revestero detrás del asiento del copiloto Y un puerto USB Que si es de carga En la seguridad Es intermedio Ya que tiene tres cabeceras Pero ninguna es ajustable Aunque si tiene tres cinturones de seguridad De tres puntos Y anclajes Isofix Para tu bendición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos al momento del análisis De este nuevo Nissan Sentra modelo 2020 Siempre empezando con lo más importante Que es la seguridad A este Nissan Sentra le ponemos una seguridad Una calificación de 10 Porque nos ofrece Lo más importante que podemos pedir en seguridad Bolsas de aire Asistentes electrónicos completos Una buena estructura Con nuestra nueva generación Y sobre todo Porque la versión más equipada Es el primer vehículo En agregar tecnología preventiva de accidentes Con alerta de precolisión Con frenado autónomo de emergencia Mantenimiento de carril Etcétera En el equipamiento le ponemos Una calificación de 9 Este Nissan Sentra Esta nueva generación De un paso adelante En muchos apartados Y en el equipamiento también Ya tenemos una pantalla táctil De continua buena calidad Cámara de reversa Sensores auditivos Aira condicionado automático Un panel de instrumentos Que tiene en el centro Una pantalla digital Pero no le ponemos 10 Porque nos falta algo muy importante Que también se considera seguridad Que es la tecnología de iluminación En las primeras dos versiones De equipamiento Sigue contando con faros halógenos Tecnología halógena Lo que resta un poquito el alcance Para manejar de noche O en carretera Por esto le prestamos esta calificación En el manejo Le ponemos también Una puntuación de 8 Y es un vehículo Que cumple bien Dentro del segmento Tenemos un motor De 2 litros De aspiración natural Puede tener una caja manual O una caja CVT En esta ocasión Tuvimos a prueba Un Sentra con caja manual Nos queda también Un poquito de duda De cómo es que se desempeña La CVT Teniendo en mente De lo que te mencionamos Con el Nissan Altima Pero es un vehículo Que no es para nada lento Tampoco es de los más rápidos La suspensión Está enfocada Obviamente A un manejo Confortable Al igual que la dirección Pero es lo que te podemos resumir Es un manejo Que cumple para el segmento Sin sobresalir Y hace bien este apartado En la habitabilidad Le ponemos Una calificación de 9 Como lo vimos En el exterior Es un vehículo Muy largo Lo que beneficia El espacio En la segunda fila De asientos Como lo viste conmigo Tengo mucho espacio Para las piernas Para la cabeza Es un poquito más sacrificado Por la caída Del medallón Y del techo Ya que busca Tener un diseño Más atractivo Y la cajuela El espacio es muy bueno En la calidad También le ponemos Una nota de 8 Este es un apartado En el que mejoró Notablemente Con respecto A la generación anterior Ahora encontramos Más materiales De tacto blando Junto con Materiales que tienen Cosuras en las puertas Y en el tablero También buenos materiales Donde descansamos Los brazos En puertas Y en la parte central Pero seguimos Encontrando vehículos Que nos ofrecen Un ambiente Más refinado Al interior Sin ser malo Está en la parte media Entonces le dejamos Esta calificación De 8 Con respecto A sus principales rivales En los consumos También le ponemos Una calificación De 8 Este Nissan Central Con esta mecánica El motor de 2 litros Y 145 caballos De potencia Da más o menos 11 kilómetros Por litro Este consumo Lo obtuvimos Con el manejo Que tiene Alan Aquí en la ciudad de México Que podría mejorar Dependiendo condiciones Climatológicas Y ciudades Donde manejas Y el último apartado Que es la calificación Del precio La relación costo-beneficio Le vamos a poner Una nota De 8 Pensando en las versiones Superiores de equipamiento Las versiones Más interesantes De este Nissan Central Están en las primeras dos En la Sense Y en la Advance Principalmente con caja manual Aunque sabemos Que la versión Que más se vende Por Comfort Es la que tiene Caja automática CVT Son interesantes Estas primeras versiones Porque es de los sedanes Compactos Más económicos Que podemos encontrar Un poco por encima De los 300 mil pesos Mexicanos La mayoría Ya está por encima De los 330 mil pesos Mexicanos Entonces En la primera versión Es una gran opción Para tener un vehículo De entrada al segmento Y también En esta versión Advance Por el aumento En el equipamiento Funcional Las siguientes versiones Ya no las encontramos Tan interesantes A compra Por el tema De la mecánica Es un motor Que se queda Por detrás De otros vehículos Como el Honda Civic El Volkswagen Jetta O el Mazda 3 Que podríamos encontrar Los más interesantes A compra A partir de la versión SR Pero Otro punto interesante Por el que también Estas dos primeras versiones Podrían ser las más interesantes Es por algo Que más adelante Nos va a compartir Alan Bueno más bien En un video Que les vamos a compartir después Por los financiamientos Que ofrece la marca Esta es una Son ofertas En tasas de interés Que va a ser muy difícil Que las encuentres En otras marcas Por lo que Financieramente hablando Esta podría ser Una de las mejores opciones A compra En este segmento En pantalla Te están apareciendo Datos muy importantes Que nosotros cotizamos Que son Los mantenimientos Hechos de la agencia Hasta los 100.000 kilómetros Y el costo promedio Del seguro Costos que tienes que tomar en cuenta Que van a ser gastos Que vas a tener A futuro Y al final de todo No olvides que esta solamente Es nuestra opinión Son las herramientas Que te damos Para que tu seas La última palabra Y que tomes La mejor decisión De compra Para ti Hola amigos Les invito a ver El nuevo video Del nuevo Nissan Sentra 2020 Próximamente En el canal de Motoren Y no olvides que todos los días Te estamos compartiendo Un nuevo video aquí En nuestro canal Y nos vemos muy pronto Tras el volante De otro vehículo Hasta luego Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video